En el uso de la palabra la diputada, María Lucila Massim. Gracias, Presidente. Bueno, indudablemente mucho se ha dicho hasta acá, pero lo cierto es que hoy estamos atravesando una jornada que es histórica y que marca un antecedente importantísimo, no sólo para nuestro país, sino también para varios países de la región. Venimos escuchando innumerables argumentos sobre la importancia de estar discutiendo hoy esta ley desde una perspectiva estrictamente legal, teórica, empírica, desde el derecho y desde distintos tratados internacionales. Pero lo cierto es que se trata de una cuestión de salud pública y de justicia social. Y a esto último quisiera referirme y poder utilizar este tiempo que tenemos para poder compartir y traer a este recinto algunas realidades o algunos hechos que nos vamos encontrando en nuestros territorios, en nuestras comunidades, en nuestra provincia, y que son hechos que nos lastiman, que duelen, que dejan a la evidencia la ausencia del Estado, un Estado que muchas veces desoye y que llega tarde. Llega tarde para garantizar nuestros derechos, llega tarde para no sentirnos solas ni desamparadas, tarde porque hipoteca nuestro presente y nuestro futuro, llega tarde cuando no existen las garantías suficientes para planificar nuestras vidas y nos empuja y las empuja a muchas niñas a ser madres a una edad muy temprana, postergando el disfrute y el goce de sus infancias. Y en esto quiero referirme, y lo digo con anterioridad justamente para traer a este recinto un caso de una niña del impenetrable chaqueño de Paraje Techat, María Polo. María Polo es una niña de 10 años en el año 2017, cuando fue víctima de una violación, de un abuso. Transitaba un embarazo de 27 semanas de gestación y transitó el resto de las semanas hasta la 33 en la ciudad de Resistencia. Luego de parir, vuelve a su domicilio y lleva puesto un implante, porque si hay algo que se trabaja es justamente garantizar los derechos sexuales y reproductivos y cuidar la salud de esa niña. Posterior a ese tiempo, una vez que ella pare, se pierde el contacto, no la pueden localizar y se la deja a la buena suerte y a la incertidumbre de no tener un Estado que la cuide y que la ampare. Un año después se la vuelve a localizar y se la localiza en la provincia de Formosa. Cuando ella estaba en Formosa, se le vuelve a cercenar un derecho por segunda vez. Alguien del Servicio de Salud Pública le retira el implante, como método de prevención, ¿no? Y qué sucedió a partir de allí, María Polo queda nuevamente embarazada. Pero esta vez es un embarazo, si se quiere, a partir de un concubinato, con lo que se puede sostener que es un abuso oficializado. Estas son las realidades de una niña madre de 13 años y con dos hijos. Estos son los casos, como tantos otros, que suceden en mi provincia cuando se obliga a las niñas a maternar en vez de preservar un derecho que es tan sustancial, esencial como la niñez. Se las induce a llevar adelante una maternidad que no es deseada, que no es planificada ni buscada. Se las somete a la maternidad como algo natural, como algo que está determinado por el solo hecho de engendrar. Mire, en la provincia del Chaco, en lo que va del año, se han practicado y se han efectuado 124 interrupciones legales del embarazo. Cuatro de ellas se han hecho en el impenetrable chaqueño en menores de 18 años. Si preguntamos cuáles son las cifras de embarazo adolescente, de embarazo de niñas menores a 15 años, podemos tener datos que son sumamente preocupantes. Por ejemplo, año 2019, 183 nacimientos de niños y niñas. 2018, 243 nacimientos. 2017, 184. Pero si pensamos desde los datos nacionales y que nos han acercado a través del Centro de Estudios Políticos Argentinos, podemos identificar que el aborto clandestino al Estado le significa un gasto mucho más caro. ¿Por qué? Porque de 45.600 personas gestantes que egresan por año con abortos incompletos, el Estado gasta 81.788 pesos. O en casos con complicaciones más severas que requieren de terapia intensiva, se invierte 132.425 pesos. Mientras que con el misoprostol, un aborto seguro, el monto oscila o es equivalente a 6.082 pesos. De alguna manera, esto lo que desmiente o queda al descubierto es algo que se ha sostenido acá a un legislador de la oposición que dijo que para el Estado esto es una estafa, que es un robo poder aprobar esta ley. Bueno, acá tenemos los números y las cifras que demuestran lo contrario. Con esto también quiero decir que necesitamos un Estado presente, un Estado representativo que construya una mirada política de la perspectiva de género, que contemple las ausencias y las deudas de la democracia, que empodere a los colectivos travestis y trans, pero que también sea una causa del feminismo de nuestros tiempos. Queremos un Estado que no estigmatice, que no criminalice ni penalice, que genere las garantías reales de una sociedad plural, diversa y diferente. Como lo sostuve en el año 2018, y lo sigo reivindicando permanentemente, me sumé a las causas feministas y populares como bandera de lucha. Nos hacemos parte de construir el machismo, de empoderar a las mujeres, de que tengan verdadera representatividad política a partir de la paridad de género. Tenemos la profunda convicción de decir basta, de organizarnos y de movilizarnos, de marchar en contra de los travesticidios, de los femicidios y de las violencias machistas, porque nos siguen matando, violando y acosando por ser mujeres. La maternidad forzada también es violencia. Cuando el Estado no garantiza un aborto seguro, nos violenta. La clandestinidad mata. Por eso decimos, será ley. Muchas gracias. Gracias, diputada.